Ok, vamos. El primero, deben saber que el cerebro biológico, el cerebro que lleva miles y miles de años, el cerebro biológico tiene un circuito adentro, es como un software implementado dentro del cerebro para sobrevivir. Y en esa sobrevivencia está el discurso de la solidaridad. ¿Qué significa eso? Es que si el ser humano no naciera solidario, el ser humano no puede sobrevivir solo. Por eso somos seres de tribu, porque somos solidarios. Entonces, cuando estamos en la era de hielo, sobrevivimos gracias a que descubrimos que solidariamente si nos abrazábamos entre todos, no nos congelábamos. Entonces, la solidaridad se da a través de no congelarte. La solidaridad se da entre que vayamos a cazar todos juntos al mamut, porque si vamos solos, nos caza a nosotros. Este es un acto de solidaridad para cazar. Entonces, ¿qué pasa? En el mundo de las ventas, ¿cómo funciona eso? Eso funciona de la siguiente forma, ¿sí? Tú vas con una señora y le dices, señora, ¿usted tendrá una blusita blanca lisa que necesito para el trabajo? Uy, qué pena, pues no tengo blanca lisa, todos tienen bordados. No, pues no. ¿Usted sabe dónde la venden? Si te dice, no, no sé, se acabó la relación por siempre. Pero si te dice, ¿sabes qué? Creo que en la tienda al final del mall, a la derecha y después a la izquierda, ahí hay, ay, no voy a encontrarlo, no se preocupe, yo la voy a llevar. Y tú la llevas, el cerebro llega a tal nivel que sientes culpabilidad de no haberle comprado nada. Y algún día vas a volver a comprarle algo. Por eso es que cuando vendemos tenemos que ser tan solidarios, porque la solidaridad es absolutamente un instrumento de ventas muy, muy fuerte. ¿Ok? Entonces, quiero que entiendan este concepto, porque este concepto es clave. Clave dentro del juego. Siempre hay que tener actitud solidaria, porque al cerebro le gusta la solidaridad. Ahora, listo, el dos, la gente está absolutamente confusa. La gente no sabe lo que quiere comprar. Cuando la gente no sabe lo que quiere comprar, tú tienes que llevarla a venderle lo que le reduzca el miedo. No lo que él cree que necesita muchas veces, sino lo que le reduzca el miedo. Porque si él compra algo que no le reduce el miedo y te pesca con el tiempo, no te va a querer. Entonces, hay que venderle a la gente cosas que le reduzca el miedo. Ese es el secreto de la relación de largo plazo con un cliente. Vendele a la mente, no a la gente. La gente no tiene la menor idea de qué quiere comprar. Ayuda a la gente a comprar lo que necesita. Tres, el cuerpo persuade, el cuerpo habla. Nada habla más que el cuerpo, más que las palabras y más que la entonación. El 55% de todo tu discurso, todo tu discurso es el cuerpo. Entonces, cuando uno habla, vente si quieres, Juan Camilo. Les voy a hacer un ejercicio de cómo funciona el cuerpo. ¿Listo? Si yo te saludo cuando te voy a venderle a decir, hola, ¿cómo estás? Yo soy Jürgen. ¿Listo? Eso tiene un mejor efecto a que note la mano. Pero tiene más efecto si yo hago esto. Hola, ¿cómo estás, Juan Camilo? Gusto conocerte. Mira, el haberte tocado el codo es el triple defecto. Si cuando yo te estoy vendiendo, además de decirte, ¿sabes qué, Juan Camilo? Si tú compras este producto, créeme, créeme, que vas a ser bien feliz. Te va a gustar. Va a cambiar tu vida. ¿Pesa? El poder, ¿no? Sí. Fuertísimo. Da confianza, da seguridad, da compromiso, todo el rollo. Pero mira, ese es un movimiento. Te puede hacer uno más duro. Créeme, compadre, este seguro te va a cambiar la vida. ¿Estás sintiendo lo que estoy metiendo en el dedo? Le estoy metiendo el dedo en la clavícula. ¿Sí? Entonces, eso es más potente que el otro. Entonces, cuando son mujeres, hay que ser muy cuidadosos en cómo hacerlo. Es mucho más útil. Tienes que marcar más distancia. Pero hay formas. Por ejemplo, una mujer se la saluda, te acercas y le pones la palma. No le ponen la mano. La saluda es así. Y de esas hay muchísimas, ¿no? Muchísimas, ¿no? ¿Sí? Pero es fundamental porque los cuerpos hablan. Uno puede hablar cuerpo con cuerpo. No boca con boca, ni cerebro con cerebro, sino cuerpo con cuerpo. Entonces, saber tocar a la gente cuando uno vende es absolutamente fundamental. ¿Listo? Gracias, pues. Pues, no sé, una fuente así muy buena. Pero sí hay. Sí hay alguna. Hay cosas de PNL. Sí, hay algunas cositas por ahí. No te puedo recomendar algo específico, pero sí hay cosas buenas. ¿Listo? Cuando uno está hablando, también es bien importante hablar con las manos, ¿no? Lo que hablábamos contigo, Luis Fernando, ¿no? Es que si no mueves las manos, no provocas emociones. Porque esta mano a veces habla más que la boca. Dime, Alejandro. Es que sí conviene tutear en la medida que sepas con toque tutear. Es decir, ay, usted es muy joven, déjame hablarle de tú. Te va a decir, dale, pues, háblame de tú. Ya. Cuatro, el principio de ADA. ¿Cómo funciona el principio de ADA? Analiza, detecta, adapta y arranca. Los malos vendedores primero arrancan, después se van adaptando como idiotas, ¿sí? Y después detectan que todo lo que están diciendo es estupidez. Nunca analizan. Uno tiene que ser como un cazador. Escuchas, miras, ves al animal, estudias su tamaño, estudias el peligro. Escoges el arma, disparas. Entonces, así funcionan las neuroventas. Tú tienes que analizar primero, vieron la gráfica, quién es el segmento, quién es esa persona. Luego tienes que detectar, detectar sus miedos y sus botones reptiles. Luego tienes que adaptar tu discurso y tu producto, porque el secreto no es vender lo que a ti te conviene, sino lo que a él le sirve. Eso es lo importante. Y finalmente, arrancas. ¿Ok? Y así funciona mucho mejor. Cinco, activa sus emociones. Ah, les traía un regalito. Esto. Esto es chocolate, no es cacao. Esto no ayuda a que vendas más, porque es mantequilla. ¿Sí? ¿Pero qué? La felicidad. Pero no tanto, ¿no? Es más el azúcar. Pero el azúcar te ayuda al principio a levantar la energía y después te la tira al piso. Por eso el azúcar es terrible. El doble. Sí, es terrible. Sí, pero ahorita yo les voy a traer esto. Gracias. Esto es cacao 70%. Antidepresivo natural. Y algo que hace que hasta el más mala vibra comprador empieza a doblarse. Entonces, te compras uno de estos, le dices, ah, por cierto, mira lo que me regalaron. ¿Quieres comer uno? Pero con ese estilo dices, mira, por cierto, mira, me acabas de regalar un amigo de estas. Están buenísimas. Están buenísimas. ¿Se te antoja? Esto es buenísimo. Además, es antidepresivo. Le vas diciendo así mientras lo vas abriendo. ¿Sí? Entonces, le dices, esto no es chocolate. Además, esto no engorda mucho porque eso tiene muy poquito azúcar. ¿Qué tan seguido lo puedo comer? Muchísimo. ¿Qué quieres? Esto es lo más sano que hay. Es el alimento para el cerebro. Esto. Le dices, una margueta, ¿no? Una vieja que le caigo súper mal y que nunca me quiere comprar. Que esa sobra, ¿no? Listo. Pero además es antidepresivo. Y es el alimento del cerebro. Listo. Perfecto. Y lo hace cuando comienzo, se enamoran las personas. Eso tiene que lo querido. Necesito sobrerol y de cacao. No, no, no. Pero no comienzo. Sí, no. No, no. Esas todas estas son las que... Sobrerol, sí. Sobrerol y de cacao. Minutos después, ¿tu cerebro? Le empiezo a caer bien, ¿no? Si lo damos en... Compártame. Hay un estudio en Estados Unidos que le daban cacao a la gente a la entrada del shopping center y subieron 11% a las ventas. Eso es un antidepresivo natural. Es el alimento para el cerebro. ¿Y eso lo compramos en Carulla? ¿Y eso lo compramos en Carulla? No. Carulla. Cuando uno es un eurovendedor, uno compra eso al por mayor. Uno compra cajas de eso. Cajas de eso. Porque tú sabes que es tan poderoso eso que compras cajas. Cajas de cacao. Imagínate que yo si fuera, por ejemplo, de reclutamiento de multinivel, yo tendría un pacto con una cafetería donde vendan el mejor postre de cacao que los hay y solamente haría reclutamiento con eso. Y comprar eso para llegar a las reuniones. Es que ahorita mismo, tú que ya llevas como tres minutos después de comerlo, ¿no sientes que eres más feliz? Sí. Pero cuando comas esto vas a sentir que eres más feliz también. Pero no es cierto. Es porque eso te está tirando un golpe de azúcar para arriba y después te tira al piso. Pero eso se ha visto con resonancia magnética funcional que cuando tú ves la foto de tu novio o de tu esposo, se prende en unas zonas del cerebro. Y cuando comes cacao, se prenden similares. Vean el estudio, ahí está. Hay un estudio en internet de eso. Y es muy serio. Por eso es que los novios se regalan chocolate. Pero técnicamente no es el chocolate, es el cacao. Por eso mi perrito se llama cacao. Porque te da mucho amor. El cacao te da amor. El chocolate no. El cacao sí. No, es que esto es 70% cacao. El 30%, bueno, deje mis ojos. El 30% es mezcla de grasa, leche y azúcar. Yo como 90% cacao. ¿Sí? Entonces, cuando tú comes esto, esto es 85% grasa y azúcar. Gracias. 15% cacao. Entonces, eso no hace efecto. Entonces, pone bien puerco y ya. Pero no importa, nos vamos a comer igual. No, pero tranquilo, hágale que no. ¿Listo? Y agua. Agua. Además, porque es amargo. Entonces, por eso es bueno el agua. Pero es buenísimo porque, ¿por qué el agua es tan importante, señores? Porque el agua es conductor de electricidad. Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, para que se conecten los dos. El señor no puede tomar la decisión si no conecta hemisferio izquierdo y derecho. Entonces, si está deshidratado, no puede conectar los dos. Está hidratado, conecta con más facilidad los dos seres. Por eso las mujeres cuando se van de shopping ocho horas en Miami, alzogras, pueden dejar de comer. Pero no dejan de tomar agua. No dejan de tomar agua. Y además tienen mucha sed. ¿Sabes por qué tienen mucha sed? Porque están tomando decisiones todo el tiempo. Cuando ustedes vienen a esos cursos, ¿por qué toman tanta agua? Porque estoy haciendo que hemisferio izquierdo y derecho esté conectándose todo el tiempo y se están deshidratando a mucha velocidad. Bueno, la gente que fuma, ¿alguien fuma aquí? 24% menos de ventas. ¿Eres soltera o casada? 50% menos posibilidad con sin novio. No, en serio, es muy serio. Pero muy serio. No, no sé si 50, pero creo que es como el 30 y tanto. Una vez leí eso. ¿En serio? La mejor forma de asustar a un hombre, alejar a un hombre, es con el cigarro. Y por eso los que se te acercan son puros hombres que fuman. ¿Cómo? Pero después se alejan. Pero entonces no importa. Entonces por eso se alejan. ¿Y qué significa el cigarro de qué? ¿Qué? ¿Qué video? ¿Qué significa el cigarro de la primera parte del video? ¿Qué video? El cigarro de la primera parte del video. Ah, sí. El cigarro. Ah, se me olvidó pedir, preguntarle a la tarea. Sí, por la tarea. Estamos en el video. Estamos en el video. Es que nadie... Ya, se salvaron. Estamos en el video. Se salvaron. ¿Qué tal ese video? ¿Qué tal ese documental? Excelente. Demasiado bueno. Demasiado bueno. Pero Natalia, en serio, te lo digo en serio, es más serio de lo que te puedes imaginar. Bueno, sí, pero quiero saber, ¿por qué? Porque para el cerebro es veneno. Ajá. Y para el hombre es durísimo. ¿Para lo de la Coca-Cola, por ejemplo? Pero relacionado con una... Sí, claro. Es algo bien similar. Si tú sales la primera noche con una niña linda, que tú dices, mira, esa mujer podría ser la mamá de mis hijos. El hombre llega a pensar esas cosas, ¿no? ¿Sí? Y tú ves que la niña se mete dos Coca-Colas y saca un cigarro. No, en serio. Hombres, ¿cierto o no es cierto? ¿Cierto o no es cierto? Uno hace así. Sí. Yo nunca pude salir en mi vida con una mujer que fumara. Y mujeres divinas y con niñas valores increíbles. Pero eso para nosotros también es una falta de valor. Entonces, tengan mucho cuidado. Mucho cuidado, porque el cerebro se saca de onda, se saca de onda porque el cigarro, la nicotina es veneno para él. Entonces, para él es veneno. Entonces, no es una cuestión de pensamiento racional. Puede ser totalmente inconsciente que dices, no, veneno, código simbólico, no es buena mamá. Si no se cuida ella, no va a poder cuidar a mis crías. Entonces, es muy serio. Yo soy mamá y no pienso ser el vacío. Sí. Que lo pienso estar yo. Sí. Sí, eso podría servir. Pero bueno, después inventan tantas excusas, que no me gusta el olor, que no es eso. Es un tema mucho más profundo que eso. Sí. Entonces, vendes menos y también conquistas menos grasa al cigarro. ¿Listo? Bueno, la gente que tiene lentes reflejantes. Ahí te va, Natalia, otra también para ti, para tu colección. Esos lentes que tú tienes, Byron, enfócala, por favor. Por Dios, Karen, me escapa. No. Ahí está. Esos lentes que tú tienes, reflejan y quitan expresión de tus ojos. Ok. Tienen que ser mates, tienen que ser no reflejantes. A ver, quítatos. Mira, mira, mira la diferencia. Mira la diferencia de persona. Ahora póntelos. Así, mira a la cámara y póntelos. Mira. Mira la diferencia. Mira cómo pierde expresión sus ojos. El cerebro ama ver ojos, pero con los reflejos y con los lentes se pierde. Tus lentes son grandes, por eso no se pierde tanto. Pero hay unos que son terribles. Por ejemplo, los tuyos, esos son los peores lentes para vender. Los peores. Sí. Más grandes o antirreflejantes o quitártelos. O quitártelos. Por eso yo le digo a la gente de forma chistosa, pero es muy de verdad. Cuando tú haces el amor, ¿los haces con lentes o sin lentes? Ah, sí. Pero cuando vendes, ¿vendes con lentes o sin lentes? No. ¿Te los quitas? Hablando con él, llegué ahí. Ah, pero bueno, muy buena costumbre. Muy bueno. Pero regularmente los hombres o la gente normal, ¿sí? Hace el amor sin lentes, pero cuando vende, se los deja puestos. Cuando tú vas a las exposiciones, ¿estás con lentes o sin lentes en exposiciones? Sí. ¿Sí te los quitas? Bueno, qué bueno que ya sabían ustedes eso. Ya venden es igual a ser el amor. Es lo mismo. Pues te los quitas porque conectas más, ¿no? Conectas más, ¿no? Entre suertes, en fe y todo lo más. Sí. ¿Listo? Micrófono. Pues quitártelos y ponerte antirreflexantes. Ok. Sí, ya. Esperarse. O esperarse. Bueno, el género, ¿no? El género. Les cambió de cara el cacao, ¿no? Están más sonrientes. ¿No? Y ¿sabes qué es la maravilla? Que ni siquiera es engordante eso, ¿no? Y hay unos endulzados con stevia. O sea, es una maravilla. No, no, y los con stevia son una maravilla. Pero además de que, ¿saben qué es la maravilla de eso? Que, por ejemplo, yo cuando me divorcié, a punta de cacao, salí de la depresión, ¿no? ¿Ah, qué? Claro. Es una estrategia de desamor bien fuerte y de antidepresión. Es un súper alimento, señores. Ahorita en energía van a verlo, pero está dentro de la colección de alimentos energéticos, ¿no? Ok. Sexto. El género cambia todo. ¿Qué significa eso del género cambia todo? Esto. ¿Cómo? Sí. De esto trata que entiendas que venderle al hombre y a la mujer no funciona igual. Y este es un problema. Regularmente siempre vendemos igual al hombre y a la mujer. Te aseguro que tú vendes criptomonedas, vendes igual al hombre que a la mujer. Igual. Pero regularmente siempre hacen eso. Vendes todo igual al hombre y a la mujer. Y es totalmente diferente. ¿Por qué? Cambia el segmento, cambia el reptil un poquito, pero cambia. Y los miedos cambian mucho. Entonces, cuando cambia la columna de los miedos, entonces ahí sí cambia todo el discurso. Los tienen que tener mucho cuidado. Listo. Entonces, yo cuento dos historias como muy simpáticas. Una es que hay un aparatito que te cuenta cuántas palabras al día. Dices, y regularmente en Latinoamérica las mujeres hablan tres veces más que los hombres. Tres veces más. Entonces, cuando tú llegas a la casa y tú eres hombre, y sale tu hermosa esposa a saludarte, hola mi amor, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué hiciste, mi amor? Nada. Oye, ¿por qué tal el curso de neuroventas? Bien. ¿Y qué te enseñaron? Nada. Y ese es el discurso del hombre, porque el hombre se le acaban las palabras. Yo estuve casado con una mujer que hablaba 24 mil al día. Entonces, uno no pregunta por miedo a tirarse cinco o seis mil palabras. Entonces, no preguntas qué hiciste. ¿No? Y cuando hicimos el estudio, que es fascinante, descubrimos que la mujer, por ejemplo, que tiene 16 mil palabras de desgaste, digamos, diarios, y lleva 10 mil, se desespera de gastarse las 6 mil antes de irse a dormir. Habla hasta con la muchacha, le cuente historias a la muchacha, todo. Se las tiene que acabar. Es como si le haría insomnio si no se las acabara. Entonces, lo fascinante de eso es que si tú eres hombre y le vas a vender a una mujer, tienes que hablar tres veces más. Si tú eres una mujer y le vas a vender a un hombre, tienes que hablar tres veces menos. Pero si tú eres una mujer y le vas a vender a otra mujer, hablen lo que les dé la gana. Cuanto más hablen, más venden, más raport, más conexión. Pero si hay una mujer que es de mente concreta y no le gusta que le hablen concreta. eso es diferente. Eso es lo que les hablaba de los absolutos. Ese es el 20. Tú detectas que es concreta, vas como si fuera hombre. ¿Ok? Pero ahí está el segmento del modelo número 5. Superwoman o Supermom. Supermom siempre va a ser menos concreta que Superwoman. Superwoman es más concreta. ¿Ok? Porque es menos emocional. Yo le tengo una pregunta. Si uno está vendiendo a una mujer y se encuentra con un caso del 20%, uno en el momento que está vendiendo puede como reacomodar la venta, ¿cierto? ¿Sí? Sí. ¿Pero cómo lees y pico? ¿Cómo lees? ¿Habilidad? Pues sí. ¿O cualquier sensación? Como intuición. Se requiere muchísima habilidad y lectura. Yo tengo una capacidad, mis amigos me dicen en el escáner, Clarice, ¿no? Pues tengo una capacidad de leer a la gente a una velocidad impresionante. Pues estoy entrenado, yo 15 años haciéndolo. ¿Ok? Pero por eso siempre tú puedes ir corrigiendo, puedes ir descubriendo quién es la persona a través del medio camino. Por eso es mejor antes de hablar, preguntar. Por eso yo digo que se vende más preguntando que hablando. ¿Ok? Bueno, si toca, cree y se conecta. ¿Cómo funciona eso? ¿Alguien que tenga un negocio ahorita con muchísimas objeciones? ¿Quién tiene a alguien que últimamente le hace muchas objeciones a su negocio? ¿Tú? ¿Qué tipo de objeción? Dame una objeción típica. La competencia. Hay muchas empresas haciendo lo mismo. ¿Haciendo qué? Emprendas para... Listo. Prendas y le dices, oye, por cierto, sí es cierto. Hay mucha competencia en esto de las prendas. Pero mira, aquí en mi carpeta tengo una hojita que te quiero mostrar. Unas fotos de cuáles son las camisas que usan. La marca que usan los campeones de ciclismo y Mariana Pajón. Aquí están las fotos de las prendas que usan los tres campeones colombianos. El momento que la tocas empiezas a creerme. Cuando lo tocas, crees. Tienes que tocar para crecer. El discurso verbal no es suficiente. Cuando tocas, crees. Pues tienes que ser verdad, ¿no? Entonces, te dicen, oye, pero con multiniveles eso no es cierto, que seas millonario. Mira, la verdad es que en el pasado siempre tienes, nunca puedes negar lo que ellos dicen. Tienes toda la razón. Pero te voy a decir una cosa. Este multinivele es diferente. Déjame entregarte una hoja con las 10 personas que se han hecho millonarios con esta herramienta. O con este multinivele. Y lo pasas. De repente, nunca habla. Pero tiene que ser verdad. El momento que toca, toca. Tiene que tocar, no ver. Tiene que tocar. El cerebro, pum, se conecta. Si no toca, no funciona. No, tiene que tocar. No te va a creer. O sea, funciona, sí funciona, pero funciona menos. Si tocas, crees. ¿Por qué crees que cuando tú eres soltero? ¿Has conocido una mamacita así que te mueres de ganas de tocar y llevas dos semanas al licuado y no se deja tocar? ¿Y quieres tocarle? ¿Y quieres tocarle? Y la niña más increíble que has conocido y quieres tocarla. ¿Por qué crees que la quieres tocar? Obviamente, por arrecho. Pero técnicamente, ¿por qué crees que la quieres tocar? Para ver si es verdad. Por eso pasa muchas veces que la tocas y al día de hoy no la quieres ver más. Porque lo que querías, pues, era tocarla. Más allá de la calentura. ¿Sí? Querías tocarla para decir la verdad. Y la tocas, dices, ¿verdad? Y ya no me interesa. Por eso es que si ahorita aparece Jesucristo y usted lo saluda y pasa aquí, pierde todo el misterio. Pierde toda la magia. Por eso a mí las chicas me dicen, ¿y cómo le hago para enamorar a un tipo? Bien fácil, no se la sueltes tres meses. Así es sencillo. Tres meses, vuélvelo adicto a la dopamina. Tres meses. Tres meses. Que si te tocan tres meses y le gustas, no te deja nunca más en la vida. Se casa contigo. Si no le gusta, desaparece. Si le gusta, está adicto. Dime. Por ejemplo, una empresa de servicio, ¿cómo hace para generar esto? ¿Cómo le tocar? O sea, se le entrega un producto con los servicios. ¿Pero qué? No entiendo qué producto. Por ejemplo, una peluquería. Silencio, por favor. Por ejemplo, una peluquería. O un alquiler de servicios. Pero dime, ¿qué vas a vender? Por ejemplo, una peluquería. Los servicios de la peluquería. Pues lembrás una hoja con Nancy después de la chica. Sentido común. O sea, le dices, aquí vienen tales actrices famosas, tales mujeres, mira, llegaron así, se fueron así. Ya, ese es el papel que vas a entregar. Tienes que dar pruebas para reducir el miedo que tiene la persona. Pues sentido común. Por eso es que funciona tan bien esas paredes con cortes de antes y después en las peluquerías o después del botox y todo ese rollo. ¿Por qué? Con el de los tres meses. Con el de los tres meses. Eso es un encarte. ¿Por qué? Porque mis ventas son por teléfono, son e-sales, e-commerce. No te preocupes, van a aumentar 50% tus ventas con neuroventas, pero la herramienta no es tan eficaz. O sea, tengo que visitar mucho. ¿Qué vendes por teléfono? ¿Vendes qué? ¿Levanta los pedidos? Flores de... Flores frescas cortadas. A todo el mundo. ¿Directamente al cliente? Sí. No al cliente final, al importador, al mayorista. Ya. Te recomiendo algo, ¿no? Al contrario, no te desesperes. Al contrario, deja de hablar por teléfono y empieza a vender por WhatsApp. Toma el curso de Gladys. Usa neuroventas por WhatsApp y van a subir tus ventas y vas a hablar menos. No te preocupes. Ocho, el cerebro le encanta tres, ¿no? Pues por eso dicen, oye, hagamos un trío, ¿no? O sea, ¿por qué dicen, hagamos un cuatrizom, ¿no? O un quinto som, no estaría más divertido, ¿no? Pues trío, lo curioso de esto es que el ser humano está clavado con el tres. Todo es tres. Los tres chanchitos o cerditos, los tres chiflados, los tres mosqueteros, los tres ángeles de chale, la trinidad de Jesús, las tres carabelas, todos tres, ¿no? ¿por qué no pueden ser cuatro chanchitos, cuatro chiflados? Hay algo que tiene obsesionado al cerebro con el tres, Nadie sabe por qué. De todo lo que yo les he enseñado en estos dos días, esto es lo único que no he podido encontrar la explicación por ninguna de las tres ciencias sociales y las dos biológicas. No tengo explicación, te pido una disculpa, no hay forma de mostrártelo, ¿sí? Científicamente, pues te voy a decir una cosa, estadísticamente sí te lo puedo demostrar. Entonces, cuando tú quieres vender algo, si tú quieres vender agua y tú tienes una tienda, te preocupas de poner tres y es increíble cómo suben las ventas y vienen por dos y esta se queda sola por mucho tiempo. Luego le pones dos y bueno en agarrar, y se llevan una y se quedan las dos. Pones esta y se llevan las tres y no se vende y luego pones una y no se vende. Le pones dos, no se vende, pero cuando le pones las tres se llevan una. Es rarísimo, es un misterio. Es un misterio. Pero estadísticamente te puedo probar que sí funciona, pero no sabemos científicamente por qué. Yo no tengo ningún problema. Yo te enseño cosas que sí funcionan que no tienen validez científica. Nadie sabe. Yo no soy el único que está investigando en el mundo. Hay muchos científicos investigando por qué el cerebro está tan clavado con el tres. Pero sí funciona, pero no tiene explicación científica. No tengo un problema en decirlo. ¿No le dan siete? No. Tres. Entonces, ¿qué pasa? Yo les dije, voy a comprar este y voy a comprar dos más. Una se ve bonita. Dos, se ve bien. Tres, se ve mágico. Pasa eso. Cuando entregas presupuestos, entrega tres. Propuesta A, B y C. Sencillas, bien explicadas. Si es muy complejo tu producto, no, porque se van a complicar más. Pero si puedes explicarlo fácil, A, B y C, es genial. Vas a vender un reloj caro, sácale, en la vitrina pones uno, no puedes poner tres porque es exclusivo. Sacas uno, le muestras uno más caro, le muestras uno más barato. Le dices, aquí están los tres, ¿cuál quiere llevarse? Tres, tres, tres. Fundamental dentro del juego. Sí, dime. En la casa, en la pared, siempre hay tres cuadras, por lo general, dice el reloj, y las casas. Sí. No sé qué es, no sé por qué es, pero pasa. ¿No importa que sean el mismo modelo de distintos colores? Regularmente, no sé, depende de cómo es, pero regularmente son tres iguales en productos. O sea, la repetición es lo que hace que también Cero se coloque, pero en presupuestos tres diferentes. Nueve, la cuartada, racional, perfecta. Sí, dime. Por ejemplo, los vendedores de nosotros que visitan para abrir nuevos distribuidores tienen una maleta, un mostrario, y el mostrario siempre es uno de cada cosa. ¿Se le pueden poner tres igualitos? ¿Tres de diferente color? No, 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 es que él va a tomar la decisión, le pones tres opciones, tres productos diferentes. No le pones tres iguales. O sea, eso funciona en productos en un anaquel. Funciona en presupuestos, tres presupuestos diferentes. Cuando tú vas a venir a vender tres diferentes telas, le muestras tres. Por ejemplo, a ti te vas a vender ropa interior, le dices, mira, de esta colección estos son los tres que más se venden. Eso sí jala. Pero son diferentes. ¿Listo? La cuartada, perfecta, racional, ¿qué significa? Esto significa que tú debes darle una explicación racional, una justificación racional a la persona que está enfrente. Nadie quiere comprar sin saber por qué va a comprar. Compramos sin saber por qué compramos. Pero tú quieres sentirte que tú sabes por qué compraste. Y eso es clave, ¿no? Eso es clave. Entonces, tú tienes, tienes, ¿sí? Que darle una explicación racional por qué él va a comprar eso, porque uno se siente un estúpido y no lo compra. Pero el gran es una estupidez y yo compré muy barato, me dio un superprecio, me dio crédito, me dio inventario, esa es la mejor calidad. Pero no es cierto. Pero él tiene que decir algo. Igual cuando no te compra, él siempre dice lo mismo. No es que estabas muy caro. Siempre dice lo mismo y no es cierto. El precio solamente es un elemento más de muchos. Pero justifican siempre con el precio. Deja de fluir la mente, el teléfono es un peligro y para vender, porque la gente ya no puede concentrarse en esta nueva economía. Entonces, el que tú lo interrumpas por teléfono es un problema. Cada vez más la gente hace negocios sin hablar, sino chateando, o por medios digitales o sociales y todo eso. Entonces, realmente es muy, muy bueno vender en chat. Cada vez está funcionando mejor. Dejen fluir la mente de la gente. Once, hazlos visualizar. Ese es un ejemplo fascinante donde yo te digo, miren qué simpatia. Les voy a vender un tour que es en uno de los países, hoy, puede ser entre los 50 países más peligrosos del mundo. Más peligroso del mundo, Turquía. ¿Sí? Que han explotado bombas por todos lados. En la mejor discoteca que yo estuve meses anterior, dos meses antes, mataron 25 personas. O sea, en el aeropuerto mataron otros tres. O sea, peligro. Pero para que vean cómo es de fascinante la tecnología de neuroventa. Yo te voy a vender un paquete, un tour en Capadocia, Turquía, en uno de los países más peligrosos del mundo. ¿Listo? Llegas a Estambul que es una belleza. Tú te quedas parado así ahí está Europa y ahí está Asia. Y los ves los dos juntos, ¿no? Conectados con un puente, ¿no? El lugar es increíble. Entras al bazar, al gran bazar, están todos, todas las especies del mundo están ahí. Están las cosas de seda, ¿sí? Está la ropa, están las falsificaciones, está el oro. Hay todo ahí en un solo mercado, el gran bazar, el hermoso bazar, el bazar del mundo, donde se encontraba Europa y Asia simultáneamente y todos los comerciantes pasaban por ahí. Estar en el bazar, en el gran bazar, es una experiencia de olores, de tacto, de ruidos, de música, de gente, de todos los lugares del mundo. Al día siguiente te recogemos, nos subimos al avión, viajamos 45 minutos, nos recogen del aeropuerto y nos vamos a un hotel. Lo curioso es que en Capadocia, Turquía, los hoteles son cuevas perforadas en la roca de la montaña. Entonces, tu hotel es como el de los picapiedras, vives en una cueva. Una cosa fascinante, todos los hoteles están colgados de las montañas rocosas. A las 5 y media de la mañana te vamos a pasar a recoger en una van y solamente en esa van van 12 personas. Llegas a una canasta de un globo aerostático y mientras están hablando del globo aerostático estás desayunando, te empiezan a dar postres y comidas turcas, van inflando los globos y cuando exactamente está a punto de salir el primer rayo de sol, descubres que eran 150 globos inflándose al mismo tiempo. Cuando sale el sol y se elevan todos los globos, lo único que repites durante 30 minutos que estás en el aire, esto es lo más hermoso que he visto en mi vida. Después bajas y te reciben con un picnic con champán. ¿Quién quiere ir? ¿Ya te importó un carajo que es el país más peligroso del mundo? ¿O unos países ya no te importó? Entonces, si yo vendiera tours de Capadocia con neuroventas, con neuroventas, yo te los vendo todos, aunque hay posibilidades que te maten por ahí y la gente va. Entonces, es absolutamente fascinante. Entonces, si además le metes atención, emoción, ordenado y al final y sabes que lo más importante, ese es el lugar para entregar el anillo a tu futura esposa o ese es el lugar para enamorar al hombre de tu vida. Eso es lo que necesito, sobrevivir. Lo único que hice es visualizar cómo hace un vendedor. Los invito a pasear en Globo en Capadocia. El tour vale 152 por persona. ¿Quién quiere ir? Pues así no funciona. 12. Para la mente un error bien resuelto es fidelización absoluta. Porque en Latinoamérica cuando alguien te estafa, te enojas, vas a pelear y te mandan a la mierda. Pero cuando te lo resuelven bien, se vuelve mágico. Es tu gran oportunidad si te equivocas resolverlo bien y conectarte para toda la vida con el cliente. Solucionale de buena forma el problema a tu cliente y él simplemente va a ser fiel a ti durante muchos años más. 13. Cuán más sencillo o mejor el cerebro es un sistema de vacío básico y sencillo al final del día. No quiere cuentos largos, no quiere complicaciones, no quiere numérica por todo lado. Sé sencillo. Sé un entrenador básico, sencillo, lenguaje sencillo, lenguaje práctico y vas a hacer la de entrenador, la vas a hacer de vendedor, la vas a hacer siempre. Las cosas sofisticadas son rechazadas por el cerebro. 14. Conecta emulando. El cerebro tiene algo que se llama neuronas espejos, las neuronas espejos son para que aprendamos desde chiquitos. Entonces, por eso cuando tú le sonríes al bebé, el bebé te sonríe. No te está sonriendo técnicamente, te está copiando, te está imitando, te está emulando. Luego al bebecito de seis meses le saca la lengua. Como el bebé no puede sacar la lengua porque todavía no sabe cómo hacerlo, haz así, hágalo. Porque te está tratando de imitar y no puede imitarte. Le das la sonrisa, te sonríe. Porque es un movimiento mucho más natural. Entonces, cuando tú estás vendiendo, si el personaje tiene la mano así, yo hago exacto lo mismo. Y después, ¿tiene la pluma de? Hago así. El tipo empieza a hablar rápido, hablo rápido. El tipo cruza la pierna, después de diez minutos yo cruzo la pierna. Entonces, ¿sabes qué está diciendo su cerebro? Este tipo es igual a mí y yo tengo que comprarle. Por eso cuando compras o cuando conquistas o cuando estás en una reunión, siempre empieza así la charla. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? De Medellín. ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde? En la Javeriana. O sea, ¿realmente qué me importa dónde estudió? ¿No? ¿Qué estudiaste? Marketing y negocio. Marketing. Yo también soy mercadólogo. Entonces, ya somos hermanos. Ya. Entonces, preguntas y preguntas y preguntas hasta que puedes hermanarte. Vamos a ver en el que dices medicina. Ok. ¿Y dónde vivías en Bogotá? O sea, ¿qué carajos le importa? Pero no hay preguntas así, ¿no? ¿Dónde vivías en Bogotá? En Colina. ¿En Colina? ¿En qué calle? Por las 10 de 30. ¿En serio? Ahí vive una tía mía. Y ahí me hermané porque mi tía vivía en esa cuadra. ¿Es una estupidez? Claro que es una estupidez. Pero así es el ser humano. Porque el ser humano no le quiere comprar a un desconocido. Quiere comprarle a alguien que tenga algo similar. Por eso es tan fácil venderle al del club, a la mamá del compañero de mi hijo del kinder. Siempre es tan fácil porque el tipo se encuentra conectado en similitudes. Somos de la misma tribu. Mi tía y tú vivieron en la misma calle, en la misma ciudad en este mundo tan grande. Ya somos iguales. Es por esa razón que cuando uno va a hacer un one to one pero toda la persona no la conoces, tú tienes que llevarte a la persona que sí la conoce para que haya una conexión. Sí, eso ayuda mucho. Sí, porque ella hace la conexión emocional. Por eso ese es el referido, la historia del referido. Sí. Bueno, 15. Vender sin vender es la forma como vender. Escuchando y preguntando uno aprende muchísimo. Comiendo, sirviendo, riendo, compartiendo, emocionando y enseñando y desestresando uno vende más que vendiendo. Entonces, por eso es que alguien puede, un tipo muy chistoso, muy malo para ventas pero muy simpático puede vender. Pero al final del día le falta técnica. Entonces, no nomás hacerla de payaso. Pero uno hoy vende más dando de comer o cocinándole que hablando de ventas. Por eso es una gran estratega para reclutar como multinivel, por ejemplo, es boleto un chef, cocinarle a la gente. Todos los sabos carne asada en mi casa, vénganse a comer. Y ahí uno vende, vende, sin vender, no dice nada. Al final se recluta, recluta, recluta. Lean esto, por favor. Bueno, ¿cuál es la enseñanza con esto? La enseñanza es que al final del día necesitas 30 minutos para vender. No necesitas más. Es un riesgo más tiempo. Y los primeros 3 minutos y los últimos 3 minutos completan el 80% de la venta. El cerebro conecta el principio y el final. Lo del medio es pregunta y respuesta correcta y se acabó. Por eso preocupa de entrar con pata voladora y apenas termines, apenas termines, ¡pum! Haces un cierre, un misil, falla el misil, otro, falla el misil, otro, hasta que le pegas y te vas. O sacas el cheque o te vas. Porque de ahí en adelante lo dejas en pico 9, todo lo que digas va a bajar de pico 9 a 8, a 7, a 6 o a 95. Dime. Quiero una pregunta. En el caso de las criptomonedas, como es un tema que es difícil de digerir para muchas personas, ¿tú qué recomiendas? Porque yo me... Que lo quisiste ahorita. Eso y le dices ¿qué dudas tienes? ¿Ya? Y preguntas y respuestas y ya. No necesito decir más, ya está vendido. Ahora es preguntas y respuestas. Pero a ver, ¿qué ha puso para controlar eso? ¿Y cómo pasan las monedas de uno a otro? Pregunta y respuestas. Ya no estás en venta, te vuelves un educador. Vender 30 minutos, máximo. De ahí en adelante te vuelves educador. 17. Las palabras que activan el proceso de decisión. Tres palabras maravillosas, mágicas. La primera, los verbos. Los verbos son acción. Lograr, poder, proteger, entretener, dominar, transformar, recordar, disfrutar, conquistar. Acción. El cerebro ama las palabras de acción. Sin embargo, la palabra que más ama el cerebro es la palabra tú. Entonces, si tú vendes, tú, con las criptomonedas, podrás lograr una estabilidad económica porque tú necesitas más libertad y tú necesitas trabajar menos para tener más, ¿sí? Tiempo de disfrutar y de conquistar y de viajar. Pero hay una tercera palabra que es mágica para el cerebro, el nombre. Juan Camilo, tú con las criptomonedas vas a lograr trabajar menos y viajar más. Juan Camilo, tú necesitas esto porque es una forma de desgastarte menos en la vida. Tú descubrirás en las criptomonedas tu mejor amigo, Juan Camilo. Juan Camilo, es una gran oportunidad. Tú debes probar esto. Pero salimos a vender y sabemos el nombre del tipo, no usamos la palabra tú, usamos la palabra usted que es totalmente desconectiva, los verbos de acción, ¿quién sabe qué es eso? Dime. A ver, ¿qué es eso de ustedes? Si no usamos el tú, el usted no es el ideal. Hay que decirlo, por ejemplo, a ti William por la edad yo diría, William, pero pues usted está muy joven. ¿Le puedo decir tú? ¿Qué dirías? Sí, tranquilo. al contrario, el momento que dice, sí, tranquilo, ya él y yo estamos más conectados, solamente por la permisión, pero no lo hago descaradamente. Te digo, William, en mi país no usamos el usted, ¿le puedo decir con todo respeto tú? Sí, tranquilo, ya tú y yo ya somos más hermanos en ese momento. ¿Y nuestra cultura el boss funciona igual? El tú y el boss es igual, sí. ¿Y en inglés funciona you? Normal. Sí, el you. We need you. Esa fue la campaña que mandó a la gente a la guerra y todo ese rollo, fue un éxito impresionante. ¿Y nombres extranjeros entonces, hay que delegarlos perfectamente? Claro, te los aprendes. Yo me llamo Jürgen, no Jürgen. Te lo aprendes bien. Y más si eres entrenador mío. Jürgen. No es Jürgen. Jürgen. ¿Listo? Ok. Bueno, pues hasta ahí, señores. Jürgen. Gracias por ver el video.